Ah, mira nomás, ya cundió el ejemplo y ahora todos, por cualquier inconformidad, se salen a manifestar y a bloquear. A ver cuándo hacemos nosotros un circo de esos. Los franeleros tomaron tres carriles de la avenida Congreso de la Unión. Los franeleros cobran entre 30 y 45 pesos por auto estacionado con el permiso de las autoridades de San Lázaro, quienes garantizan que la policía de tránsito no multe ni lleve los carros al corralón. Los franeleros se apropiaron de dos, de tres carriles de la avenida Congreso de la Unión. Por algún motivo está aislado, hay una barrera en frente del Congreso en esa avenida y pues en la parte interior donde no hay tránsito, dejan pasar si uno afirma que va a haber algún diputado o algo. Entonces, uno se puede estacionar en cualquier lado de la avenida que está cerrada al tránsito y los franeleros le cuidan a uno. ¿Y deje la llave? No. No, porque no, si estás en doble fila tienes que mover. No, pero no está en doble fila, está en el camellón o en la banqueta. Bueno, a lo mejor algunos sí les piden que dejen la llave. Los franeleros explican que para evitar que los automóviles sean llevados al corralón por las grúas de la secretaría, diariamente entregan a los elementos policíacos entre 200 y 300 pesos. Entonces, te digo que es muy buen negocio explotar aquello a lo que todos tienen derecho. Por eso no los quitan porque tienen intereses económicos, intereses políticos, entonces tratan de tener a un grupo de personas siempre a su favor, pero claro que le dan dinero. Y el patrullero o el que va y cobra la cuota diaria reparté entre los funcionarios correspondientes de las delegaciones, porque tampoco es todo para el ganador, Héctor. Pues es costumbre. Pues sí, aquí en México se hacen costumbres las cosas más aberrantes del planeta. ¿Sabes qué hicieron ahí? Bueno, ayer tenía yo risa. En el mercado Coyoacán ya ves que encontrar estacionamiento es un milagro auténtico. Y ayer fui y estaba, como siempre, lleno. Ya no traen franela. Se paran junto a tu coche y dicen, ¿quiere lugar? Espérenme tantito. Pero no traen franela los del mercado. Pero ¿cómo confías en ellos? Porque, por otro lado, los franeleros establecieron cierto grado de confianza. Y hay una forma de identificarlos, por eso tienen ese mote, la franela. La franela, que se ha transformado en jerga, algunos traen chalecos, otros traen algún distintivo de la misma colonia. Es impresionante, así hacen fotos. Que se te acerque alguien y te diga, oiga, ¿le cuido su coche? O así, muy discretamente, pues no. ¿Quiere lugar? La veo aquí a la vuelta y lo voy a ir. Ah, cómo no. Ahí está el coche, lléveselo. Yo creo que hasta para eso tenemos la suerte de que se organizan. Están también organizados los subempleados, que tienen su chaleco y su franela. De una calle, la franela es roja y en otra de las calles es verde. Y así es como entre ellos se identifican. Es impresionante cómo se han organizado. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que les credencializaron? Sí, sí, sí. Sí, le decían su café. Ebrard. Ajá, fue abrar. Eso fue lo que propició que cundieran. Que se sintieran fuertes, que se sintieran tomados en cuenta e indispensables. Y se robaron mi calle. Se robaron mi ciudad. Miguel Ángel Almaraz Esquivel de Prados de Aragón tiene 59 años. El mes pasado fuimos al Estadio Azteca a ver a la selección mexicana. Y los franeleros cobraban desde 100 hasta 200 pesos por estacionar el auto. Me pareció un terrible abuso. Y no hay quien regule a estos hombres. Bueno, pero también nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué insistimos en llevar el coche si no queremos pagar un estacionamiento formal? O te vas en taxi turístico de súper lujo, una limusina y te sale más barato. Pero además llegar al Estadio Azteca es relativamente sencillo. Puedes llegar por Dalman, llegas por Periférico, llegas por Insurgentes. Y muchos llegan al pie porque yo los he visto. Pero ¿sabes dónde están los franeleros, Héctor? Hay un puente que se llama Circuito Azteca, que atraviesa el periférico a la altura de Avenida de Limán. Entonces, en ese puente se estacionan de los dos lados y los que cuidan no son los franeleros, son los patrulleros. Los agentes de tránsito, con su chalequito fosforescente. Esos son los que están ahí, Héctor. Son de más categoría, ni modo. Bueno, pero por lo menos te cuidan el coche, ¿no? Eso sí, con una garantía un poco más amplia. No sé si alguna vez haya habido problemas. No creo. De la Veneciano Carranza. María López Jiménez, 45 años. Hace dos años compré la casa en donde vivo actualmente. El problema es que me llegó un citatorio, en donde dicen que me tengo que presentar a pagar una deuda de hace ocho años, de las personas que aquí vivían y que se endeudaron con ahorrera. El documento no tiene sellos, ni dirección, ni un teléfono. Lo único que sí trae es una amenaza de embargo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me protejo? ¿Y cómo aclaro las cosas? Hay que denunciarlos, pero no tiene usted ninguna base para una denuncia, porque no trae teléfono ni dirección. Una denuncia de hechos. Pero sí deje el antecedente en la delegación cuanto antes, porque ningún bufete jurídico, ninguna tienda va a mandar una cosa así sin traer el logo, el membrete, fecha, firma, copia, todo. No vaya a ser un fraude o algún tipo de susto. Hago una denuncia de hechos. Son oficinas que recuperan cuentas viejas pendientes y que compran para tener derecho de reclamar. Pero ya están dentro de la ley eliminadas en cuanto a derechos.